Si es alto que está en la rosa en el baño de un parque Dicen que es el baño de tu almohaduro de reflejo Dicen que he recibido el perfume de un jardín Pero de esa rosa sería su jardinero Y como mi gana donde llegara al fin Mi preocupación es con no tenerla primero Como no tengo rosa y en la primavera Robaré a la rosa el jardín del Magdalena ¡Sabrosa! Si es alto que está en la rosa en el baño de un parque Dicen que es el baño de tu almohaduro de reflejo Dicen que he recibido el perfume de un jardín Pero de esa rosa sería su jardinero Y como mi gana donde llegara al fin Mi preocupación es con no tenerla primero Como no tengo rosa y en la primavera Robaré a la rosa el jardín del Magdalena Robaré a la rosa el jardín del Magdalena Y como no tengo rosa el jardín del Magdalena Y como no tengo rosa el jardín del Magdalena ¡Fabroso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!